muy buenas a todos loquillos aquí estamos en un nuevo unboxing para el canal y esta vez bueno pues ya sabréis de lo que se trata por el título no pero bueno yo voy a hacer el unboxing para que veáis que no he abierto nada voy a empezar a abrir la cajita y bueno decir que eso ha sido nada de los 40 mil millones de euros del partner que me ha pagado este mes han sido 40 mil millones una monedita de dos euros y poco más y nada es yo creo que una de las cosas que hacía falta el canal para dar un poquito un salto de calidad en cuanto al audio y a mí en cuanto a comodidad para no tener que estar haciendo un unboxing así un blog con los cascos con el micro este y esas cosas vale entonces lo que he hecho ha sido cogerme o sales o no sales cogerme este hermoso micro el snow ball vale el blue snow ball en color que colores ahora lo veo creo que es el blanco o con su dire considerable o sea mi gran anchura imagino que esto se puede regular un poquito más o un poquito menos o no bueno pues no os creáis hace una especie de todo bueno aquí sí se puede regular más o menos aquí se puede más o menos regular y que no esté tan 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 forzado vale y esto viene aquí enroscado vale simplemente tenéis que enroscar esto aquí enroscáis o giráis el trípode o giráis la bola lo que más os guste girar y ya está mirad le dais candelita veis como se aprieta pues así va y mirad el micro está súper chulo está bastante bastante bien a ver si le da la santa gana de enfocarlo a lo mejor mirad ahí lo tenemos pero guapo son los altavoces o sea el micrófono delantero vale y el tren los traseros vale funciones esto imagino que esta luz cuando hablemos encenderá luego os veis que tiene a ver si lo enfoca bien tres posiciones vale la posición número uno la posición número uno es para que el micrófono detecte la voz digamos de la hola me enfocas vale si yo no me vas a enfocar vale perfecto mira que te cambio desde que me hace poco viene a mí encima se puede echar para arriba o para abajo la posición número uno es para que detecte la voz así frontal estás hablando y te detecta así frontal vale es la posición número uno la posición número dos viene siendo por si alguno de vosotros tocáis algún instrumento lo que sea lo que hace es que creo que le resta 10 decibelios porque porque si toques algún instrumento y tal para que el micrófono no se escuche demasiado fuerte que se rompa el sonido sino que amortigua un poco el sonido y se escucha finito finito y luego hoy la posición número tres la posición número tres es para que detecte tanto del micro frontal de adelante como para atrás es decir si yo estoy aquí hablando en la habitación y tengo una persona detrás mía esa persona la va a escuchar perfectamente capta sonido del ambiente digamos de alante y tanto alante y atrás y repito el 1 simplemente es para adelante el 2 es por si tocas algún instrumento para que limpio el sonido que no sea muy fuerte muy accidente y esté limpio y la tercera posición es para detectar lo que viene siendo todo sonido de adelante y atrás sin ningún problema y nada el tipo de bastante chulo con lo de aquí blue marquita y tal y nada ahora vamos a pasar a ponerlo en el pc y vamos a probar a ver qué tal va así que dame un segundito y lo probaremos escucharéis ahora mismo el micrófono nuevo vale el snowball así que quedaros con el audio de este micrófono y ahora vais a escuchar lo que viene siendo el snowboard y bueno loquillos aquí ya como podéis ver ya no tengo los cascos están aquí y por fin por fin sin casco ya por fin libre soy libre ahora si quiero no sé moverme irme para un sitio para me puedo mover mis orejitas que no se habían visto nunca querido en el canal dios mío pues nada que aquí está el micrófono mirad lo voy a coger vale y aquí lo tenéis es grande muy cabrón es grande enseñado antes a lo mejor se me oye menos porque está puesta la parte de que si me acerco más escucháis mi voz sexy oyea bueno pues a la distancia como veréis aquí se puede escuchar mucho mejor más fuerte aquí se escuchará pues como lo vais a escuchar en los vídeos y aparte yo los vídeos bueno siempre sube un poquito el audio de lo que viene siendo el micrófono y el vídeo porque luego como pongo la música de fondo para que no la música de fondo no se interponga para que no suene más total que lo subo vale y nada que eso es el micrófono así se me oye espero que sea mejor yo sí que he visto una clara mejora mi voz es más en más clara es más voz de humano no es tan notaba como con este grabado muy así se notaba como muy ahora sale bien la voz vale que nada que espero que os guste me estoy mirando aquí porque salgo la pantalla que bonito y por favor dejadme un like un like vale a darle a like comentar y si no estáis suscritos que se hace a la mierda no me suscribíos vale suscribíos nos vemos en el siguiente vídeo y los cinco saluditos de hoy van para light con chucho 15 jose alexander y nifexus